qué pasaría si mezclamos sonic mario bros street fighter el war héroes de neo geo no esté con amor y el fatal fury y luego los mezclamos y el resultado es si señores otra bizarra la cósmica de los 8 bits y tenía que ser este es el war héroes 2 y como verán tiene una capacidad infinita de personajes el multiverso en un solo cassette este crossover del sueño de todo niño noventero sácate no era sony era coni simplemente hay que admirar esa presentación donde sonic está contento mario está triste este sería el team sonic y acá mario está contento y son y que está triste este sería el team mario war heroes 2 pero mira como dice que no no bueno esto es para analizar vamos a ver la grilla de personas este es riu tenemos a mario está un poquito grande mario lo chung lee sonic acá es un poco confuso porque acá hay una tortuga resulta ser otra este es el final fight hay que agregarlo a la receta porque va a quedar amargo me olvidé del final fight este es el personaje seguimos con bison vega el malo de street fighter mai de fatal fury goku también me faltó dragon ball andy de fatal fury el torero de dónde será este torero este torero apareció en el fatal fury especial y hablamos de ese personaje este es el torero de la casa lio de chiquito siempre tenía la duda de dónde era el torero y de acá acá se ve más lindo y vamos con mario contra ver está un poquito difícil la cosa me la está redando me la dio este juego es un juego desarrollado por coni para la consola family game o nintendo esto obviamente es algo sin licencia algo no original y por eso tuvimos el placer de verlo en family game en toda latinoamérica vamos con sonic un juego muy logrado para family game dada sus limitaciones está difícil o me la dieron una maravilla de jueguito donde cruzaba personajes icónicos de distintas franquicias un juegazo señores como no podíamos tener esto teníamos esto gracias por tanto web es nos vemos en el próximo vídeo